Novelas históricas como recurso para aprender historia es la experiencia que desarrollan en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada un grupo de profesores, encabezados por Andrés Palma, una forma alternativa de trabajar en el aula. Había posibilidades de hacer esto de forma mucho más amena, más didáctica, introduciendo la imaginación, la creatividad y sobre todo el protagonismo de los alumnos. Los alumnos deben leer la novela propuesta y desgranar a partir de ella la época histórica, los personajes, el patrimonio. Vicente trabajó en clase con la novela El niño con el pijama de rayas. Analizaran y profundizaran en el fenómeno del nazismo y de los campos de concentración y por otra parte que reflexionaran sobre los derechos humanos. El camino mozárabe y el último amor del gran capitán son otros de los títulos seleccionados. Tras la lectura los alumnos participan activamente mediante sesiones prácticas y la elaboración de material didáctico. Muchos han reconocido que han aprendido de la historia de Granada mucho más que sabían y sobre todo y fundamental que van a recordar lo aprendido. A mí esta nueva manera de aprender me ha resultado muy gratificante y muy buena. Recoger todos los datos, que es lo verdaderamente innovador del trabajo, si es lo que ha sido motivador para llevar a cabo el proyecto. La iniciativa ha sido expuesta ya fuera de nuestras fronteras. La profesora María Luisa Hernández lo ha hecho en México, donde van a ponerla en marcha. Ella trabajó en clase La guerra civil a través de la novela La voz dormida de Dulce Chacón. Experiencia muy gratificante, muy necesaria y que por supuesto lo que está haciendo es difundir también conocimientos históricos a través de la lectura. Este recurso enriquece la competencia lingüística de los alumnos e incentiva en ellos los hábitos lectores.